Bienvenida a Teresa Aguirre, gerente de marca de Sally Hansen, que nos presentará la línea Miracle Gel. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación en un boda. Gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de presentar este maravilloso esmalte que ha traído la línea. Bueno, cuéntame un poquito más de la línea Miracle Gel. Bueno, mira, la tendencia que tenemos ahora, todos conocemos que existe el esmaltado en gel, vamos a la peluquería, nos damos, hay algunos pasos para poder tener este acabado en gel brilloso y lo que trae Sally Hansen, que se preocupa por el cuidado de las uñas, es un esmalte que cubre esas necesidades sin necesidad de debilitar la uña. No la maltrata. No la maltrata. Y tiene el mismo efecto, o sea, si yo veo mis uñas tienen el mismo brillo y es el mismo efecto como si me las hubiera hecho con gel, pero realmente no las maltrata, no maltrata la uña como tal y da exactamente el mismo efecto. Así es. De acuerdo, ¿y cuál es la tendencia actual? Bueno, hay para todos los gustos, o sea, la tendencia tenemos, hay personas que les gustan los colores brillosos, tenemos opciones de colores brillosos, hay personas que prefieren los rosados o el clásico rojo, vino está muy de moda también y los colores pasteles. ¿Y los neones también siguen de moda? Yo no he visto ahora últimamente que hay una tendencia de colores neones, sin embargo, en colores fuertes, colores más llamativos, algo diferente, sí. Más bien también depende del gusto de cada persona, ¿no? Depende del gusto y tenemos para todos los gustos. Bueno, nuestros amigos televidentes observaban ya algunos de los colores de esta línea que nos ha traído, pues para conocer un poquito más de ella y precisamente para conocer de esta línea, ¿cuál es el plus? ¿Qué es lo que la hace diferente? Mira, son varias cosas. Una, como mencionamos hace un rato, es el cuidado de la uña, no te debilita la uña. Dos, es lo fácil que es aplicar. Por ejemplo, sobre la uña limpia, sin tener ninguna base protectora ni endurecedor, tiene que ser sobre la uña limpia, aplicas dos capas de color y una capa, esperas 60 segundos que se seque y aplicas el top coat, que es el brillo. Y con eso ya tienes hasta un secado rápido, con esos simples dos pasos ya tienes tu acabado en gel brilloso. ¿Se seca rápido entonces? Se seca, en tres minutos está seco. ¡Guau! ¿Y también se lo puede quitar rápido? Porque también a veces quitar el esmalte es un proceso para nosotras las mujeres. Sí, y esa es una de las cosas que debilita la uña, la forma como se retira, porque es algo abrasivo, que te está quitando el esmalte, o sea, con aluminio en algunos casos. En este caso, lo puedes remover con un quitasmalte regular. Normal, y es sumamente fácil. Sí, coges un algodón, pones el quitasmalte, te lo sacas inmediatamente. Pero también hay un plus diferenciador y es que dura, porque ese es el problema de muchas mujeres, que de pronto salen de la peluquería y muy prontito ya tienen las uñas picadas o dañadas o no está el manicure perfecto. ¿En este caso dura mucho tiempo? Sí, te va a durar hasta 14 días de gel y brillo. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta algo. Hay personas que tienen las uñas súper débiles, que se les parte, que se les descascaran, y eso es por malos nutrientes, por mala alimentación, o falta de cuidado, o hay enemigos de las uñas que dañan las uñas. Entonces, hay que tener en cuenta que para que te dure los 14 días, tiene que ser sobre una uña sana, porque si tenemos uñas que están maltratadas o están débiles, hay que tratar. No va a tener el mismo tiempo de duración. Sí, es recomendable mejor tratarlas, tenemos una variedad de tratamientos para las uñas que no crecen, para las uñas que se parten o que se rompen, y después podemos aplicar ya este esmalte para poder tener el acabado esperado. Pero a propósito del lanzamiento de esta nueva línea, pues hay celebración. ¿Qué evento tenemos hoy? Bueno, mira, hemos estado esta semana con múltiples eventos. Hoy día vamos a tener en el local de Burbujas Moldel Sol un lanzamiento de este esmalte, precisamente. Vamos a estar haciendo manicure express todo el día. Bueno, y vamos a tener también sorteo de canazas de productos de Sally Hansen. Vamos a tener un nail party a las 5 de la tarde, una charla. Tenemos una invitada especial internacional, que es la manicurista oficial de la marca. Y bueno, los esperamos a todos que puedan acompañarnos a partir de las 12 del día. Precisamente antes de despedirnos, quería que haga la invitación para que todas nuestras amigas televidentes que nos están escuchando, no se pierdan esta oportunidad de hacerse las uñas y probar este maravilloso producto. Sí, gracias. Gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, pues ustedes ya saben, si quieren ver esta entrevista en www.tularama.es, pueden encontrar toda la información que necesiten. Gracias.